Y ya tenemos en la línea y agradecemos que nos haya tomado la llamada el diputado Enrique Vargas del Villar. Él es coordinador de la bancada panista en el nuevo congreso. Ya hablamos que es un congreso con paridad de género y que se va a enfrentar a varias situaciones entre ellas. Y la más grande que tienen enfrente es cómo repartir los recursos para el 2022. Diputado, muy buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ti y a todo tu auditorio. Preguntarle de entrada, más por curiosidad y decirle cómo es este paso de ser alcalde de Huizquilucan, presidente de los alcaldes del PAN, a diputado local del Estado de México. Fíjate que yo ya fui diputado local en el 2012-2015, de ahí alcalde durante seis años en el municipio de Huizquilucan. Y es un gran honor poder servir a los mexiquenses desde el congreso local y obviamente a los huizquilucenses desde el municipio. Y como coordinador nacional de alcalde, pues obviamente en todo el país, en todos los municipios de Acción Nacional. Y hoy nos toca ser garantes de las leyes en el Estado de México y estoy muy contento de poder ser diputado de la 61 legislatura. ¿Se considera el jefe de la oposición al ser el grupo mayoritario en el Congreso mexiquense? Pues mira, realmente tenemos que platicar con todos los partidos políticos en beneficio del Estado de México. Obviamente somos una oposición responsable, crítica, constructiva y que siempre estaremos velando por todo lo que tenga que ser para el bien de nuestro Estado de México. Para que nuestro Estado de México sea el número uno en todo el país y poder estar trabajando muy de cerca a toda la ciudadanía. ¿Va a haber alianza con el PRI y PRD para el presupuesto 2022 y negociarlo de mejor manera? Pues mira, tenemos que ver primero presupuesto. Obviamente tenemos una alianza legislativa, pero no tiene que decir que siempre votemos igual. Ahora, esto puede cambiar. Si es en beneficio del Estado de México, que yo creo que sí, yo creo que el Ejecutivo va a mandar un presupuesto responsable. Estaremos viendo sobre todo también poder crear un tipo de fondo para emergencias estatales, porque ya lo retiraron en la Federación. Esa es una de las preocupaciones que tenemos en materia de seguridad, también poder ver que haya más recursos. Y también sobre todo la reactivación económica, poder apoyar a las micro, a las medianas empresas, porque la crisis está muy fuerte en nuestro país y es en donde nos vamos a enfocar en acción nacional. Si les mandan, pues, un, este, dice que, o sea, usted apela a que sea un presupuesto responsable desde la Federación, si esto no sucede así, se van a enfrentar al bloque oficialista de Morena, que respalde ese presupuesto que envíen de la Federación. ¿Cómo piensan hacerle frente? ¿Qué estrategia van a buscar? Y, pues, ¿cuál va a ser finalmente el discurso de este bloque opositor al final de cuentas? Sí, bueno, vamos, nos tenemos que enfrentar por el bien de los mexiquenses para el presupuesto y, bueno, estaremos ahí revisando y platicando con los aliados y con los diferentes partidos políticos. A ver, eso es la política, poder platicar con los demás partidos políticos por el bien de nuestro país. ¿Alguna iniciativa que tenga, en particular, el bloque, pues, este, panista y, en particular, Enrique Vargas? Te digo, es muy importante por lo que estamos viviendo poder regresar este fondo de desastres. Estamos viendo hoy, por ejemplo, en el KTP, que estamos revisando algunos videos en donde hay una tragedia, ¿no? Y, obviamente, no hay este fondo que antes había y es una de las prioridades que tenemos que tener. Y también para la vacunación del próximo año, que los presupuestos vengan para poder comprar más vacunas. Gracias a Dios está bajando un poco esta tercera ola, pero son los temas en donde nos tenemos que meter como acción nacional. ¿Y este puede ser un trampolín para Enrique Vargas del Villar y ser el próximo candidato a la gobernatura mexiquense por el bloque opositor? Pues, mira, a cualquier político le gustaría ser gobernador de su tierra. Falta tiempo. Obviamente estamos trabajando muy fuerte en beneficio de todo el Estado de México. Tenemos resultados de saber gobernar bien y ya en su momento estaremos platicando del tema, Jesús. Ok. ¿Algo que desea agregar? Que aquí está su amigo Enrique Vargas para poder trabajar para todas, para todos y que Dios nos acompañe en nuestro país para poder salir adelante de esta tercera ola. Bueno, pues, muchas gracias y esperemos poder volver a comunicarnos con usted en próximas ocasiones para cómo vaya evolucionando el presupuesto de Egresos 2022. Gracias, muchísimas gracias y muy buenas noches.